Nadie Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú, si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me llores, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar, suerte y que en la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar. No lloren por el que muere, que para siempre se va, venen por los que se quejen, si los pueden ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve del sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver.